Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Padre de infinita misericordia y Dios de todo consuelo, que haces grandes maravillas en el cielo y en la tierra, y entre ellas el haberme hecho a tu imagen y semejanza, y capaz de tu gloria y felicidad. Confieso Señor que haces un beneficio tan grande, que no hay palabras para poderlo ponderar dignamente, ni caudal alguno en todo lo creado para poderlo retornar. Por el ser que me diste, no debiera haber instante de tiempo que no lo emplease en servirte, amarte y agradarte con todas las fuerzas de mi alma. No debiéramos tener pensamiento, ni articular palabra, ni hacer la más leve cosa que no fuese ordenada tu mayor gloria y honra. Pero cómo me he portado, ingrato y desconocido a tus favores, tantas veces borré de mi alma tu imagen y semejanza. Cuántas veces atrevidamente te ofendí, y me olvidé que eras mi Creador, mi eterno bienhechor. Ay Dios mío, dulzura de mi alma y centro de mi corazón, ¿Qué haré? ¿A dónde iré? ¿Quién renovará en mí la imagen de mi Creador? Oh, si oyera la voz de mi amado en aquellas dulcísimas palabras, se renovará tu juventud como la del águila. ¿Cuánta es, Señor, la tristeza de mi corazón cuando escucho los baldones con que unas voces secretas me dan en rostro y me dicen, ¿Dónde está tu Dios? Esto me hace confesarte, Señor, mi pecado, y derramar lágrimas de dolor, diciéndote desde lo más profundo de mi alma, Pequé, Jesús de mi vida, Pequé, amantísimo esposo. Me pesa de haber pecado, mas, aunque es grande mi aflicción y mi dolor, no es menos la confianza que tengo en ti, que me has de perdonar. A esto me anima, Dios mío, el saber que eres un verdadero Padre, que deseas reparar la imagen que se había afeado con el pecado. Me anima al considerar los beneficios que me has hecho, en especial el haberme dado por madre, a la que sola entre la Escritura fue digna de llevarte nueve meses en su vientre virginal, cuando ni los cielos ni los más elevados serafines son capaces de contenerte. Señor, tú no quieres que me olvide de esta bendecida y para que siempre viva en mi reconocimiento, dispusiste que se erigiese en María Santísima un altar de perpetuo monumento, y que esta misma Señora renovara su imagen en Chiquinquirá. ¿Quieres hacer a tu Madre Santísima el honor de renovar también en mí por su medio lo que yo arruiné por mi culpa? Ea pues, Señor, yo te suplico por el amor que le tienes, que mires con piedad la compunción de mi corazón, y me concedas el perdón de todos mis pecados. Tú mandaste y ha sido siempre tu voluntad que honremos a nuestros padres, y para tu ejemplo hiciste lo que mandaste. Asegurado pues de tu bondad, me atrevo a suplicarte que honres la memoria de tu Madre Santísima, y que me concedas por sus méritos lo que por mis culpas no merezco. Y pues gustas que las saludemos con las divinas rosas de su rosario, yo, para tener la propicia a mi consuelo, le ofrezco las mismas que fueron el principio de su mayor dignidad, y de nuestra eterna felicidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Novena de Nuestra Señora del Rosario Chiquinquirá, Día Tercero Purísima y suavísima Virgen María del Rosario, Madre de Dios, cuya pureza y virginidad tan cordialmente amada en tu casísimo corazón, y tan preferida a todas las cosas que hay después de Dios. Se conoce, vienen de aquel divino coloquio que tuviste con el ángel que vino de parte de Dios, a participarte en los designios que meditaba el Altísimo en tu persona, y cómo determinaba concebirse en tu virginal regazo, aquel que en toda la eternidad es concebido en el seno del Eterno Padre. ¿Cuánta fue entonces tu turbación? No entiendo, decías, cómo puede ser esto, ni cómo haya de ser su debido cumplimiento. Porque has de saber que yo tengo ofrecido a mi Dios el candor de mi virginal pureza, y a lo que entiendo, al Señor le agradó aceptar la oración de su humilde esclava. ¿Qué razones estas tan puras y tan llenas de efectos celestiales? Obraste, Señora, con gran prudencia en asegurarte de que no padecería detrimento tu interés a virginal, y que antes alcanzarías la mayor perfección que puede imaginarse. ¿Quién imitara, oh Virgen, tu pureza? ¿Quién mereciera que inclinaras los oídos de tu piedad, para que hicieses descender sobre nosotros un destello de tu eminente santidad? ¿Quién limpiara nuestros corazones de todo efecto sensual? Así, te suplicamos, Virgen de Chiquinquira, Señora bendita, concédenos por tus gloriosos siervos San Andrés y San Antonio, soldar las roturas que abrió en nuestras almas el pecado. Que rompiéndose de dolor nuestros corazones, seamos perfecta imagen de tu Hijo, y que nos alcances el favor que en esta novena pedimos, a mayor honra y gloria de Dios. Amén. Gozos en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquira. Coro, pues sois de los pecadores el consuelo y la alegría, oh Madre, que en mente y pía, escuchad nuestros clamores. Si en vuestra imagen hermosa de Chiquinquira encontramos todo el bien que deseamos en esta vida penosa, si en todo tiempo graciosa dispensáis vuestros favores con franca soberanía, oh Madre, que en mente y pía, escuchad nuestros clamores. Fénix de amor renovada, para remediar al hombre, ostentáis este renombre en vuestra imagen sagrada. Con tal timbre coronada se aumentan más los ardores de vuestro amor cada día. Oh Madre, que en mente y pía, escuchad nuestros clamores. Escolta en vuestra dulce imagen, dos celestes edecanes, inmaculados guardianes, San Andrés y San Antonio, de Santo Domingo testimonio, sus hijos predicadores, os custodian noche y día. Oh Madre, que en mente y pía, escuchad nuestros clamores. ¡Qué copiosa y qué incesante es la lluvia soberana, de milagros con que ufana, nos beneficiais amante! No se da ningún instante, sin que erraméis favores, con general bizarría. Oh Madre, que en mente y pía, escuchad nuestros clamores. Todo el que imploró confiado y con sincera intención, vuestro amparo y protección, salió siempre consolado. Infinitos han cambiado en delicia sus dolores, porque os buscaron por guía. Oh Madre, que en mente y pía, escuchad nuestros clamores. No hay enfermedad venosa, no hay trabajo ni desgracia, que vos con pronta eficacia no remedíes generosa. Si es que con fe fervorosa, quien busca vuestros amores, de los vicios se desvía. Oh Madre, que en mente y pía, escuchad nuestros clamores. Todo el reino cristiano así lo confiesa ufano, porque jamás clamó en vano a vuestro auxilio divino. Con modo el más peregrino, en sus congojas mayores, le habéis dado la alegría. Oh Madre, que en mente y pía, escuchad nuestros clamores. Casa común del consuelo, es vuestro templo sagrado, pues en él habéis franqueado vuestro maternal desvelo. Por eso con tanto anhelo, sin recelos ni temores, os clamamos noche y día. Oh Madre, clemente y pía, escuchad nuestros clamores. Pueblo de Chiquinquirá, tierra mil veces dichosa, que riqueza tan preciosa, Dios en su campo nos da. Oh que celestial maná, de tan infinitos sabores, vierte en su imagen María. Oh Madre, clemente y pía, escuchad nuestros clamores. Pues sois de los pecadores, el consuelo y la alegría. Oh Madre, clemente y pía, escuchad nuestros clamores. Antífona Bienaventurada Madre del Redentor, puerta del cielo siempre abierta, hermosa estrella que guías a los que navegan el mar tempestuoso de este mundo. Socorre a los que están caídos en el pecado y desean librarse de él. Tú que compasmo de toda la naturaleza, concebiste y diste a luz a tu Creador. Virgen Santa, permaneciendo tal antes y después del parto, compadécete de los pecadores, recibiendo la salutación del ángel San Gabriel. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Omnipotente y sempiterno Dios y Señor nuestro, que eres la esperanza, el premio y el consuelo de todos los afligidos que te invocan. Y quisiste que todos los bienes que tenemos y esperamos alcanzar, nos vengan por mano de la Santísima Virgen María, dignísima Madre tuya. Concédenos, como te suplicamos, que todos los que veneran piedosamente tu nacimiento en carne mortal, y te ruegan, delante de esa milagrosa imagen renovada por sí misma, sientan el perpetuo socorro de su patrocinio, y sean libres en el cuerpo y en el alma de toda tribulación. Tú que vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén.